Hola que tal Brothers a Tale of Two Sons Episodio número 6 A ver como regresamos con el pequeño a la parte de arriba Porque como ya visteis al final del anterior episodio Esos trocos que están debajo De donde está el hermano mayor Nos han atacado y nos han tirado al vacío Segundo intento ¿Qué tengo que hacer ahora? Ah, vale Vale El caso es que Está lleno de troncos, ¿no? Por tanto, igual en la parte final no hay Tengo que llevarle a esta altura Donde no hay ninguno Cuidado, no me gusta ese de abajo Que me está mirando Bueno, me están mirando todos de hecho Espero que no lleguen No, parece que no Oh, otro más Vale, hay que ir controlando la altura con el pequeño Joder Dejadme en paz Parece que ahí en medio sí que se puede subir, ¿no? Ahora, en breve Ah, no, no, no Hay más, hay más Uf Hay bastantes más Bueno, nos ponemos aquí en medio Como veis todo el juego se basa en la cooperación Cooperación entre los dos personajes que tú manejas a la vez O sea, es una cooperación contigo mismo, más o menos Una cosa realmente extraña ¿Y ahora qué? Porque ahí está lleno de... Voy a ver Oh, oh Joder Tanto esfuerzo para nada Mira, hemos llegado donde había dicho antes Que se veían abajo Oh Corre, 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 corre Corre Hay que salvarle lo antes posible Vamos para arriba Bueno, cada vez nos encontramos Estamos con más obstáculos Y son más complicados de solventar Y más espectaculares, la verdad Vale Pues nada, sigamos Ahora sí que estamos en la parte de abajo del todo, ¿no? Tiene pinta Tiene pinta de que es así Esta luz Voy a ver si me puedo tirar al agua No, no puedo Ahí ya no te deja tanta libertad Porque esa luz, desde luego, mosquea bastante ¿Qué es esto? Si es un cuerpo humano ¿Qué es esto? Esta es nuestra madre. Parece que estamos soñando o delirando. Aquí está nuestro padre debajo de su mano. Tenemos al hermano mayor que está fuera de combate. Como veis la imagen se está deformando. A ver qué tenemos que hacer y qué narices está pasando. ¡Naya! 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 Bueno, como veis todo era un sueño del hermano pequeño. Después de una de las caídas que ha sufrido. Me imagino que después de la última. Ha habido tantas que ya hemos perdido la cuenta. Vale. Estamos ya de día de nuevo. En un mundo parece más... ...agradable. No tan tétrico. Sigamos avanzando. ¿Se está colgando ese hombre? ¡Joder! Vamos a ir a por aquí, ¿no? Ahora. ¿Cómo narices suelto la cuerda? Venga, pero... Ahora. Vale. ¡Joder! Pues parece que esos cuerpos que hemos visto antes en el episodio anterior... ...me parece que ha sido... ...gente que se estaba suicidando. A saber qué está pasando aquí. Hay dos cuerpos quemados, parecen ser. Pues nada. A ver qué tenemos que hacer y... ...sobre todo, ¿qué está pasando? Ya no es sólo nuestra historia, ¿no? ...del tema de buscar esta especie de cura para nuestro padre o... ...o si es que realmente es eso lo que estamos haciendo. Sino... ...más bien qué está pasando con esta gente. En estas montañas. Voy a subir hacia arriba. A ver si hay algo más. No, no parece que haya nada más. Aunque no sé por dónde avanzar. Igual es por aquí ahora. No, por aquí no es. Ah, vale. Por aquí abajo. Digo yo. Pues tampoco. A ver, a ver, a ver. ¿Qué me estoy saltando? Había otro camino por aquí. Espérate. Que había otro camino aquí a la izquierda. Por aquí. Eso es, vale. Bueno, pues nada. Me imagino que en episodios posteriores descubriremos qué está pasando con esto. Si es que el juego te lo dice de forma explícita, que está por ver. Y nada, seguimos con los puzles ahora cooperativos. No entiendo. A ver, aquí tenemos unas rejas por las que pasa con el pequeño. ¿Y ahora qué? Nos podremos engalzar a ese molino. Lo que no sé es a dónde nos llevará. Ah, vale. Ya sé. Ya sé. No, no lo sé. ¿Por qué ese salto? Pues sí. Joder. Da miedo. Vamos a dejarnos caer ya. Y habrá que accionar ambos puentes a la vez. Y luego dejarlos caer, digo yo. Vale. Ahora dejar caer el del hermano mayor. Y en teoría de ahí. Eso es. Perfecto. Vale. 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 Más vistas. Vamos a ver. Esta promete. Aunque hay bastante niebla. Más estatuas. Una torre que parece del Señor de los Anillos más bien. Y esas montañas que parecen ser el objetivo final. Como en Journey. Mira, precisamente. Igual es una especie de guiño. Vete a saber. Sigamos. Sigamos. Dale. Otro. Tía. Atai. Bueno. Bueno, da la impresión de que en el mapa está reflejada esa torre que tenemos cerca. Y parece que el camino es ese puente que estaba bastante roto, que hemos visto arriba. No sé cómo podremos usarlo para llegar a la torre. Ya lo veremos. Camino 1, camino 2. Voy a ir primero por aquí, que igual es más secundario. Porque es fácil saltarlo. Bueno, igual no se puede. A ver, no, no parece. No, vale. A ver, tenemos ahí unas cabras. Esperemos no matar a ninguna, como hice con una pobre oveja en el episodio número 2. Vale, a ver qué hay que hacer. A ver si puedo coger alguna. No, no quiero molestarlas tampoco, a ver si se van a cabrear conmigo. Y me van a atacar. Aún así no sé qué hacer. A ver. ¡Ah, las puedo montar! ¿Y con el grande? También. Bien. ¿Y qué ganamos con esto? Aparte de ser más rápidos. Sensacional. Sensacional. Y bien. ¿Ahora qué? Voy a volver hacia atrás. No creo que pueda saltar esto, ¿no? ¡Ey! ¡No te bajes! ¡Ey! ¡Mira! Esto era. ¡Hala! Montados en dos cabras. Avanzamos. ¡A lo bestia! Por la otra. ¡Qué grande puede llegar a ser este Brothers a Tale of Two Sons! ¡Qué grande! ¿Y ahora qué? ¡Ah, por aquí igual! Aquí ya me parece que abandonamos a las cabras. Me da miedo. A ver si puedo subir con ella. ¡Sí, sí, sí, sí! Son cabras montesas. Que saben un rato de escalada. ¡Ay, no! Por hablar. Me parece a mí que de aquí ya no pasamos. Yo creo que sí, ¿eh? A ver. ¡Ay, qué extraño, ¿no? Da la impresión de que parece que puede, pero no. Me temo que tenemos que abandonarlas aquí. Y si no, bueno, de aquí no se van a mover. Así que si la requerimos de nuevo, pues aquí estarán. Aunque ahora no me deja bajar. Espera, igual hay que hacerlo en la parte de abajo. Donde haya espacio. Eso es. Falta el pequeño que no quiere bajarse. Ahora sí, vale. Pues nada, avanzamos a pata. Pues no se puede, espérate. A ver. Voy a ir por la cornisa de esta primera. No, no, no. Ni mucho menos. Pues sí que subidos. Pero no me ha dejado hacerlo. Voy a hacerlo primero con el pequeño. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. ¿Y ahora qué? De aquí no pasas. Está claro. Igual hay que cooperar hasta en cabra. A ver ahora. Ah, vale. Ahora sí que he podido subir. Vale. Perfecto. Voy a retroceder con el pequeño. Hay que hacerlo a la vez, me imagino. A ver. Con este nunca he conseguido meterme aquí, en el camino. No me deja. Qué extraño. Aquí el control es como que fallara un poco. Sí, sí, sí. Totalmente. Porque a pata, repito, que no puedo ir. Bueno, vamos a intentarlo con calma. Con toda la calma del mundo. Hacia atrás. No, no puedo. No puedo. Qué cosa más extraña. Debo estar perdiendo algo. Ah, vale. Espérate, que igual puedo por este caminito. Vale. Vale. Ya está. Ya está. Solucionado. Solucionado. Sigamos. Con las cabras. Claro, hay dos caminos de vez en cuando, sin más. Y hay que elegir uno para cada uno. Pues nos acercamos a... A la torre. Adiós. Muchas gracias por el servicio prestado. Estamos ya aquí, vale. ¿Y ahora qué? Porque... Eso no tiene mucha pinta de... ¿Quién es ese? Parece un científico loco. Igual tiene una especie de máquina voladora. Bueno, me está diciendo que ponga los engranajes. Pues sí, hay una especie de a la delta ahí. A ver, vamos a coger primero esto. Lo tengo que meter... ¿Cómo subo ahora? ¿Cómo subo? Piensa, piensa. A ver, por aquí no creo, ¿no? No había nada aquí. Ah, vale. No, saltar. Sí, vale. ¿Con este cacharro puedo saltar? Claro, es la pregunta. No puedo saltar con este bicho. Por tanto, imagino que algo habrá que hacer con el pequeño por aquí. Porque tampoco le puedo lanzar ahora el engranaje desde aquí. A ver. Para esto necesito dos personas. ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Puedo llegar al científico loco? No, no puedo bajar. Vale. ¿Por qué? Claro, no puedo saltar con este. No me deja. Sencillamente no puedo. Ah, vale. Voy a dejar aquí este bicho. Y voy a girar esa manivela primero. Que necesito a los dos hermanos para hacerlo. Me imagino que ahí me dará la solución. Vamos a ver. Vale. Necesito meter esa pieza en el otro. Como veis hay tres mástiles y solo dos tienen el engranaje. Necesito el tercero para que funcione. Pero ¿cómo subo esa pieza aquí arriba si no puedo saltar con ella la mano? Ni puedo lanzarla de ninguna manera, ¿no? Lo suyo sería poder lanzarla de un lugar al otro del puente. Voy a seguir probando, a ver. Vale. Parece que sí que la puedo lanzar. Vale, vale, vale. Si voy corriendo... A ver. No, 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 no. Claro, es que llega a este punto y ya no avanza más. Pero si hago así... Nada, nada. Imposible. ¿Qué me estoy perdiendo? Seguramente sea la solución más simple de todas. Pero no doy con ella. Ahí está, vale. Ok. Nos podemos lanzar entre nosotros la pieza. Vale, vale, vale. Hombre, es un poco extraño que puedas hacer esto con esta fuerza. Y no puedas saltar con ello, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vale, listo. Ya, tras más de dos horas sigo ofreciendo pequeños toques jugables nuevos. Lo cual siempre se agradece. ¿Y ahora qué? ¿Pasármelo de nuevo? Parece que sí. A ver. Ponte aquí. Eso es. Vale. Curioso, desde luego. No. Coge. Eso es. Vale. La vamos a poner aquí, en su lugar. Y ya está. Y a ver qué pasa cuando activemos este engranaje. Lo veremos en el siguiente episodio número 7 de Brothers a Tale of Two Sons. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!